Bien, Egunón, buenos días. Esta comparecencia de hoy tiene como objetivo, por supuesto, felicitarles las fiestas y desearles que 2013 sea mejor que 2012, que ha sido un año tremendo para todos y también para la profesión periodística. Pero de paso me gustaría presentarles las líneas básicas de la ponencia política que los socialistas vascos vamos a debatir en nuestro Congreso del próximo 9 y 10 de febrero. Es decir, es una propuesta abierta a debate y a enmiendas de una ponencia que tiene como objetivo definir y desarrollar el proyecto político progresista y autonomista para Euskadi, que dé respuesta a los problemas y a las preocupaciones de la ciudadanía vasca con medidas para salir de la crisis, crear empleo, defender los servicios públicos y las políticas sociales, avanzar en mayores cotas de igualdad, de bienestar para todos y para todas. En definitiva, un proyecto para construir una Euskadi más libre, más solidaria, sostenible y competitiva. Socialisten zazpigarren biltzar nagusia gure alderdiak izarten duen zeregina berriz pentsatzeko aukera aproposada. Garai aldakorrak dira hauek. Eta socialistok oinarri zendoak behar ditugu gure politika aurrera eramateko eta iritarren arazoak konpontseko konpontseko konpontseko. Azkotan, itsegin dut ideien estabaidari buruz, gaur aurkesten dugun gogo eta hau, euskal sozialistok urrengo urteetan erabiliko dugun gidali burua izango da. Gure politika gidatuko dituen testu zendo eta berritzailea, Europari buruz, estabaidatu nahi dugu, estatu ereduari buruz eta gure herri ereduari buruz. Sozialistak autogobernuaren defensa zutsua egingo dugu, euskaldun desberdinien arteko elkarbizitza bermatzeko sistema bezala. Eta prinsipio hauek argi izan da gure barne antolakutxaren erreforma defendatzen jarretuko dugu, erri eredu moderno eta eragin korbat lortxeko. Afrontamos este Congreso despues de que el socialismo vasco haya estado gobernando en Euskadi y de haber conseguido con nuestra acción política y a pesar de la crisis gran parte de los objetivos que nos marcamos al principio de la legislatura. Acabar con el terrorismo y consolidar la paz, la libertad y la convivencia, asentar la normalidad política en Euskadi, prestigiar el autogobierno estatutario y hacer frente a la crisis defendiendo, reformando, reforzando los servicios públicos y no desmantelándolos o privatizándolos como sucede en otras partes. Además, en este tiempo hemos planteado debates y propuestas a las que el PNV y el PP no solo se oponían, sino que ni siquiera querían entrar a discutir. Y sin embargo ahora, asuntos como la fiscalidad, la necesidad de emprender reformas en nuestro entramado institucional y el mantenimiento de los servicios públicos y por lo tanto la definición de las líneas rojas en estas políticas ocupan un espacio central en el debate político. Y digo todo esto porque es evidente que no partimos de cero, sino que tenemos un recorrido en el que ya hemos ido asentando algunas de nuestras referencias políticas fundamentales que van a formar parte de nuestro corpus futuro. Pero es verdad que después de las elecciones se ha abierto un nuevo ciclo político en Euskadi, somos oposición, y los socialistas vascos organizamos este congreso con voluntad de repensar nuestro papel dentro de la sociedad vasca, de tomar las medidas para hacer de este un partido más abierto, más moderno y participativo, y sentar las bases del proyecto socialista para el nuevo siglo. Un proyecto que nos permita seguir siendo la referencia transformadora que siempre hemos sido. Ya conocen, porque se presentaron hace dos semanas, las medidas orgánicas planteadas para modernizar nuestro partido y hacerlo más permeable, dinámico y atractivo. Además, el congreso servirá para nombrar una nueva ejecutiva que será la encargada de liderar ese proyecto de los socialistas vascos en los próximos tiempos, pero como ya he dicho en otras ocasiones, antes de las personas están las ideas, antes del quién está el qué. Y ese es el debate que más nos interesa y el que afrontamos con mayor intensidad y con más urgencia. Queremos que este congreso sea la plataforma de despegue para que el Partido Socialista de Euskadi recupere el papel referencial que siempre ha tenido, dotándonos de un proyecto de izquierdas, reformista, útil y atractivo para una sociedad cambiante. Y para ello, en primer lugar, los socialistas vascos queremos liderar una oposición rigurosa y responsable, con iniciativa política, es decir, no limitada a la contestación de lo que proponga el Gobierno, sino con propuestas que vayan por delante. Y creo, además, que lo hemos demostrado ya en los primeros días con nuestras iniciativas parlamentarias y coherente con lo que hemos defendido en el Gobierno y con lo que hemos ofrecido a la ciudadanía en nuestro programa electoral. Y, por lo tanto, nuestras referencias van a ser alternativas para salir de la crisis y crear empleo, abordar la reforma de nuestra fiscalidad para hacerla más justa y progresiva, reforzar la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos institucionales y políticos, reformar la Administración para que sea más eficiente y competitiva, defender los servicios y las políticas públicas, reforzar el sistema educativo, el conocimiento, la investigación, la competitividad, la internacionalización y el desarrollo como bases sobre las que asentar la salida de la crisis y también el futuro de nuestro país, impulsar las reformas necesarias en Europa, en España y en Euskadi para garantizar el estado del bienestar y el progreso colectivo, consolidar la paz, la libertad y la convivencia y defender el autogobierno como sistema que nos permite convivir juntos a vascos y vascas diferentes sin renunciar cada uno a nuestra propia identidad. Todo esto aparece en el texto de la ponencia que vamos a debatir. Es un texto sólido y ambicioso que queremos que sirva como sustrato ideológico del partido y de sus militantes en los próximos años. Es en tiempos confusos cuando más se necesitan referencias claras y desde el Partido Socialista de Euskadi queremos con este documento y con esta reflexión dar una respuesta a los desafíos que nos plantea el nuevo siglo y hacerlo desde los principios de igualdad, solidaridad y justicia social. Y esto nos obliga a hablar en primer lugar sobre la propia democracia. En estos tiempos en los que el sistema democrático está teniendo tantos ataques y desde diferentes flancos para los socialistas vascos es importante explicar qué es el sistema democrático y defenderlo de forma radical. Tenemos que fomentar y difundir los valores del sistema democrático actual porque la democracia es mucho más que una votación en la que se decide por voluntad mayoritaria las cuestiones colectivas. Es también un sistema para defender los derechos de las minorías y debemos para ello respetar los procedimientos, las normas y las leyes que son la garantía para impedir que grupos de poder o de interés puedan marginar las opiniones de la ciudadanía especialmente la ciudadanía con menos recursos sociales. Los socialistas vascos vamos a fomentar y esta ponencia avanza en ello tres aspectos que mejoran el funcionamiento de la democracia y permiten a la ciudadanía un mayor protagonismo. La transparencia, el control ciudadano de la acción política y la participación que busca la corresponsabilidad en la gestión de lo público. Muy en la línea de lo que hicimos con el gobierno abierto y que ha merecido las más altas calificaciones de organismos independientes e internacionales. Por otra parte, este es un congreso y una ponencia del Partido Socialista de Euskadi pero no podemos sustraernos del contexto que nos rodea y este contexto es Europa. La Unión Europea está presente hoy en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Una parte importante de nuestro futuro y de nuestro presente se está decidiendo ya hoy en las instituciones comunitarias y por eso los socialistas vascos proponemos y explicamos cuál es el modelo común socialdemócrata que defendemos para el conjunto de la Unión. Queremos que Europa sea un espacio compartido de valores de derechos y de principios un espacio de ciudadanía de progreso y de solidaridad común y compartida y no un mercado financiero en el que algunos hacen negocio con las necesidades de otros en el que unos dictan normas que otros obedecen al precio de aumentar las desigualdades y la fractura social. La solución pasa por más Europa pero una Europa distinta y eso exige avanzar en medidas para lograr más democracia y más corresponsabilidad dentro de la Unión y para ello proponemos un parlamento realmente europeo que sea el poder político sobre el que descansa el entramado institucional un gobierno compartido que surja del parlamento común que gobierne para toda Europa y pensando en Europa no cada uno pensando en los intereses de sus propios estados una fiscalidad común frente a la libertad total de los capitales frente a la imposición de límites en el gasto público y en los presupuestos debemos de tener tender hacia la unidad fiscal una deuda solidaria hace falta modificar las competencias del Banco Central Europeo para que tenga entre sus fines la creación de empleo y la defensa de la deuda pública europea en su conjunto y una agencia de calificación pública y europea es necesario poner fin al juego opaco de intereses que está condenando a la ruina a países enteros teniendo en Europa semejante burocracia no podemos permitirnos dejar en manos privadas la calificación de nuestra economía pero además de trabajar por una Europa diferente a la actual tenemos que definir qué modelo de Estado queremos para vivir las políticas neoliberales por un lado reduciendo el Estado a su mínima expresión con su consigna del salve es el que pueda y el que no pueda la cuneta y los nacionalistas por otro avanzando en proyectos soberanistas de dudoso final están suponiendo un cuestionamiento permanente al actual modelo de Estado y los socialistas debemos hacer un esfuerzo por definir el modelo de Estado que queremos y esta ponencia avanza en este camino y lo hace sobre dos principios la libre identidad frente a tendencias uniformadoras y la seguridad vital que supone garantizar unos servicios públicos de calidad que aseguren la igualdad de oportunidades de todos ante la vida y el control ciudadano de la economía defendemos un modelo de Estado que entienda la economía como un bien público y que por ello adopte las decisiones oportunas para que la economía se ponga al servicio del progreso de la comunidad es decir defendemos un modelo de Estado que no permita a grupos de interés o a poderes opacos ser ajenos a la responsabilidad social y por lo tanto que regule de forma eficaz la actividad del capital financiero para que no sea como en la actualidad un capital especulativo que ataca a los intereses de la ciudadanía y del entramado productivo la economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía como sucede en la actualidad un modelo de Estado por otra parte que fomente la corresponsabilidad y la multilateralidad entre sus diferentes niveles institucionales un modelo de Estado que supere las inútiles riñas entre territorios y que consiga desde el reconocimiento de las singularidades que lo componen y desde la suma de esfuerzos la construcción de una sociedad moderna cohesionada sostenible Europa España y por supuesto Euskadi porque aunque nos mueve una visión global es la sociedad vasca nuestro ámbito de actuación sobre la que gira nuestras prioridades y hablar de modelo de Estado de marco político de ámbito de convivencia en Euskadi para los socialistas significa hablar de autogobierno los socialistas vascos vamos a hacer una defensa férrea del autogobierno no sólo como forma política de organizar el poder territorial sino también como espacio para asegurar la igualdad y la convivencia entre vascos y vascas diferentes y con estos principios vamos a seguir defendiendo la necesidad de una reforma de nuestro entramado institucional para modernizarlo y racionalizarlo vamos a promover la creación de una ponencia parlamentaria con tres objetivos bien definidos la reforma de la LTH para racionalizar el reparto de competencias la aprobación de la ley municipal para dotar a los ayuntamientos de suficiencia económica y reconocerles las competencias necesarias y la unificación de las empresas públicas por áreas funcionales para evitar derroches y duplicidades reforma de nuestra arquitectura institucional pero también reforma de la administración pública y de sus servicios los socialistas vascos estamos convencidos de que corresponde a la izquierda efectuar las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos porque si no como está sucediendo ahora vendrá la derecha con la excusa de que no podemos pagarlos a destruirlos por ello creemos necesario abordar una reforma de la administración vasca para hacerla más eficaz y sostenible a medio plazo simplificando y racionalizando su funcionamiento e involucrando en ella a los funcionarios y a los empleados públicos y reforma por último fiscal lo venimos defendiendo desde hace tiempo saben perfectamente nuestros planteamientos y no me extenderé en ello la disminución de los impuestos especialmente los referentes a patrimonio y a rentas de capital ha sido la herramienta preferida por la derecha para reducir los servicios públicos sin fiscalidad suficiente no hay políticas públicas ni solidaridad ciudadana para compartir esfuerzos y salir juntos de la crisis queremos que la fiscalidad de todos los vascos y vascas sea discutida y decidida en el parlamento vasco que es el órgano común que representa el conjunto de la ciudadanía una fiscalidad más justa y también suficiente porque no hay ninguna sociedad moderna justa sin una fiscalidad justa y termino ya estamos como he dicho ante una ponencia seria ambiciosa que va a sentar las bases del proyecto de los socialistas vascos para los próximos años que incluye novedades en su planteamiento y en su forma de llevarlo a cabo o es hora de recuperar los valores sociales del esfuerzo compartido de la solidaridad interna y de la confianza en el futuro estamos convencidos de que la sociedad vasca puede salir de la actual situación y que puede hacerlo más fuerte y cohesionada de lo que está actualmente y vamos a sentar las bases de un proyecto que nos permita hacer todo esto que nos permita salir de la crisis crear empleo sostener nuestro estado del bienestar un proyecto que nos permita recuperar también ilusión y ser la referencia de las políticas transformadoras con este objetivo nos presentamos a este congreso y con este objetivo vamos a seguir trabajando en los próximos años también y permitidme como decía al principio que aproveche esta comparecencia para desear a todos lo mejor en el año nuevo quiero recordar sobre todo en este tiempo a quienes están padeciendo más duramente los rigores de esta crisis sin fin a quienes han perdido su empleo o corren el riesgo de perderlo a tantos jóvenes que no encuentran un trabajo pese a estar excepcionalmente preparados a las familias con personas dependientes a los mayores que han visto reducida su pensión a quienes temen por su futuro por todos ellos no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando soluciones mágicas estas no van a venir desde luego a través de las políticas ultraliberales y de derechas que han sido precisamente las que nos han llevado hasta este agujero y el deseo de un año 2013 más propicio para todos va acompañado en el caso del Partido Socialista de Euskadi del compromiso firme de seguir trabajando por una Euskadi más próspera más solidaria más sostenible en una Europa y en un mundo que también lo sean gara izaiak ditugu aurretik baina ezin dugu etxipenean erori ez dago krizionetatik ateratzeko soluzio magikorik horregatik gure dezio onenekin batera alderdi y socialistak euskal gizartearen ongizatearen aldeko compromesu zendoa aurkesten du Euskadi Europa eta mundu solidario eta iraunko rago bat lortu nahi dugu eta horren alde lan egiten jarretuko dugu zorionak eta burte berrion baina